Mándale, mándale a tu Euter, mi no puedo estar en colo A ver, jodad Pare y remuerte un por demonio ¿Pare este? Ese es decir, remuerte porque parea Normalmente cuando ganas Reportas a uno como mucho Eso es de, ue no, es la concha de mi madre, perdón Te juro que me expliqué Claro, claro, es la tipi Nada, siempre le gané una leesine al colo Perdón, pero me ha dado la vuelta No, uno ocho, siete ocho Uh, el rey se puso la diez también No hizo nada el rey Saco kill en su línea y después ni hizo nada Unos seis se le decían Evo, sale el abuso, pin del abuso ¿Pero lo puede ser que te estuvo medio enojado? Eh, ¿que vamos? Yo voy a support Para support el este No quiero, hijo No quiero Evo, no voy yo ¿Querés ir medio, colo? Bueno ¿O querés ir top, colo? Venido, venido Evo, ¿con qué querés te supporte este año? Con Shona Justamente Shona no lo tengo, culo No tengo ahí para comprar No tengo ahí para comprar Fue suporte con Nami, Shona A ver, ¿dónde? Feed el stick Dale, chipi Dale stick Decime culo Con un go que era culo Nada, dale Nada, dale Si yo me voy a morir una banda de ese igual Toda la poca esperanza Soy una arma Mira 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 Mira, te puedo chequear con esto Uhhh 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 Ponete una skin rojo Te doy Ponete una skin rojo Te doy No tengo Ah, si, mirá Ahí está, viene Un chip, el único pobre No, tengo Ignite Ah, no, va con Ignite Si, si Es bueno Es bueno, es bueno Poder, sin miedo Es bueno Sasha, Rakan Son todos troles Si, pero la composición nuestra Es muy buena Nosotros, los campeonatos están en el meta Los de ellos no Leona Calista ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Qué lindo cuando me voltees ahí ¿Pero por qué está tan mal el Calista? Chippy, vos que te sabes todas las noticias Chippy, explica ¿Por qué no puedo usar Calista sin que se muerle? Porque es el campeonato ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque se queda atrás Y se queda muy atrás ¿Qué caso? Esti, Esti ¿Quieres parchear el Chippy esta noche? Para que nada Acuera soy una pija Si, para jugar Para jugar con menos chabones Nada más Nada, nada, nada Vos tiré escuditos Si quedas en el Super No, no tengo ganas de estresar Amigo El último juego de Alistair ¿Qué pasa si cabrón? Es manzalista Es manzalista Es manzalista ¿Te va a hacer el CD board? Drive Drive hijo de puta Tete ¿Qué? A mi está mal ¿Te va a hacer el Tete que juega de Blitz? Colo Ah, le va a hacer el Tete que juega con Blitz ¿Qué hago? ¿Quieres jugar? Si, yo juego Si, yo juego Un platito para ahí les digo Si me lo ofenden O el Facu con Bardo o si no Tengo una amiga que los cranquea del cine No, no, no No, no Tendrías que probar a hacer el Cheesecake este Japonés que se hace así Que es como Todo re... Es como todo re... Es como todo re... No sé No sé Así como esponjoso No sé Pero bueno Lo subieron una vez Esos chavales que hacen... Que hacen videos de ASMR de cocina Lo habían subido Muy bueno Esto está Jajajajajajajaja Para ver si me convence más que el pan no va a matar El swing estaba rompiendo los huevos ahí, Colo, no sé si... Dónde iba a ir ¿Qué es eso? ¿Sin bici? Te voy a matar si te crucé esa línea Es limbo, dale, pase por abajo, dale Muy bueno Pase por arriba, no sé Un gole Gracias bolos ¿Qué hace la doble de Baruchipi? Eh... Le botan hacia la Q, creo Es la pavacida, es la pavacida y pega más con... Uh, uh... Pero tiene cada 40 ya uno Uh... Le potencia la habilidad, eh La Q Ah, la Q nada más Pega por la falta de vida que tenga Uh, la salta de TFK, sale ese remake Nada, sale un alto de esta, mandarte, eh Pega, ¿queda el chipi? Lo diveo No estoy jungleando esos Colo Pega, que me voy, eh No se falte ese jungle, brá Y ahí voy creo que una remada de quedar Si Nooo, me gasté en eso, soy un rechupader ¿Quién falta? ¿Ese allá? No Uh, casi te lo cago, a mí Nooo, diamante albido No dat No dat Dat, tu flash Tu flash, ah Oh, jajajaja Estaba re felio el Colo El Colo estaba re en la suda Fase que lo estaba... o sea... o sea... No, no fui porque quiero empezar en el... en el... los Fatums Pero bueno, tengo que pagar como 4000 y algo... de una, entonces no... por ahora... No lo voy a pagar Si, no se, no se que voy a hacer Mándalo Si, tengo que pagar 6 meses de una Para ir a los Fatum, goleada Tengo una conchita madre Yo te dije que fue a los Fatum Pero no, no, capaz que mañana Vaya al gimnasio que estaba cerca de mi casa Y me empiece a ir directamente Pero si tengo una empresa Yo tengo juego lo mismo No No, ahora no No, yo estoy hablando de la posición Ah Si es como... No quieres jungler vos Bueno No se, no, no me gusta jungler No te estoy hablando de jungler Bueno, no te estoy hablando de jungler Conchale, la verdad Pero ya estaba en su paranso O voy con electro Chippy, Azel se usa con la runa de velocidad de ataque? Que? Con little tempo? Si, con little tempo No, 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 yo te digo en ofensivo, lo usé con velocidad de ataque? O le quitaba 10% de velocidad de ataque? Si, supongo que es medio irrelevante si tenes little tempo Llegaría ese extra daño, supongo No se, si, adivinen No, si, si, si Osea me apagase seguro Dr.Cominas de ataque Arranco mañana, o arranco, no se, cuando consigo los 4700 pesos de una para pagar los patoons de mierda Che, yo quiero que te vayas Dios quiere que ganen Braum Buenardo Braum estás Buenardo Braum está mamadísimo Era un poquito más de frío, Braum Medio millón de puntos una estrella tiene Braum Se me hace que es OTP Braum, no sé ¿Qué significa OTP? ¿Cómo son las siglas? One Trick Pony ¿Eh? Significa, significa que juega un solo campeón ¿Pero qué onda sigla? No, One Trick Pony, no One Trick Player No, One Trick Payer Eso significa OTP ¿Para mí que no? O sea, yo acabo de buscar OTP Mining Y me aparece eso A ver en LOL Escribí Urban Xionary One Trick Pony Ah, mira Ah, mira One Trick Pony Escribí, hola, soy el Urban Un minuto 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 Vamos a robarle el culo en línea en lo malo esto Che, no tiene ADC, ¿Va la Karma? El Yasuo va a ADC Ah, el Yasuo, man Tiene que ver la curación Ven, que se va a llover ahí Estoy preguntando qué significó Bueno, gracias Gracias, chate No tení la hueva para atrás Jajajaja Guiss, guiss, muy buenas ver a ver si es una peli Ahora me mucho más iba a ver una peli Che, voy a dar por no menos una peli ahora Claro, si es una buena paja y ver si es una buena peli De porno Si, salí y dejatete Vuelve, el 2 me el tiro, el 2 me el tiro Farnia solo con los cohetes Se quedó sin mana el toque Se quemó toda la mana en el primero de la lida de Minion El Jax no tiene flash Vale, papá Buen trae, buen trae Uff Uff, me hace ser pager Me hace ser pager Siempre el pajerito No, me están gankeando Dale, Tete, dale, Tete, matalo Ahí está, se murió Ah, este, este, este Tome, 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 tome Nooo, Efe Nooo Dale, chif Dale, chif Chif, está bien 5 de farm se lo hago y te mando Porque me tiré bajo torre Ah, bueno No pasa nada Dale, tirate de vuelta, tirate de vuelta, chif No vale, tolo Efe, por lo menos matan Aventar con una foc ¿Qué? Che, el Jhin arrancó con el Scoob Doran Ah Así que perdi un rico tiempo Ni lo vi, boludo Chipe de higiene a darle y flasheamos, ¿no? Ajá Chico, me morí, me morí Pero lo tengo para un dive Llegó Llegó Se come todo el aro de los minis Pero yo no quiero que se muera el colo No, estoy cachado Bien, bien cachado Bien, bien cachado Estoy igual Cachado, lo arraso de usted No tiene más Che, ¿qué hago que no les tiene? No, caras van a ir a diviar Tranqui Si, lo malo esto le ganamos De pere Gracias a dios que no le pegaste eso También fue que yo, pero aquí me van a intentar Tengo mentales Yo te pego Mil down mental este No No Ah, no tengo No tengo Yendo Eh, te hace este hombre No, mentira, mentira Eh, voy Nooo, ¿qué pasa? Casi Ah, un capo Más, más, más Igual el fango final Mira, castigue el fango final Mira, castigue Jujuj Mira, mira todo ese farm Uh, vení para acá ¿Dónde vas? Rompa, rompa No, matalo, matalo Matalo, matalo Matalo, matalo No, vos crees robar la killte No, no te doy mano No, no te doy mano No, te jodiendo Te jodiendo ¿Vos no robar la killte este? Concha madre, bro Debe dicho como 40 veces y lo maté Perdón chipi que no te... Es el chiste, Foco, viste Es el chiste Eh, y si, güey Viene ahí Eh, perdón chipi, ahora te doy bola Dale, dale Dale, dale Una prioridad es Al colon Dale, dale Dale, dale 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 Banquealo Tiene flash Llego No, no tiene nada No, no tiene nada Estos guatones, culia Ahora yo no tiré por acá, creo Si Eh, puedes banquear vos y vos Che, hace media hora lo tengo acá, culia No, es de ayer Mátalo, chipi No, no puedo No, culia, no tengo nada Dale Sos un cagón, vete Sos un cagón Eh, uuuh Mira, mira, mira No, eso me agarramos ahora Venga, venga Uh, caen todos encima Ahí va Uh, pegue Castigue Uuuh Uuuh Che, che, pero No, 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 no No, no, no No, no Te castillaron, polo ¿Qué onda, guatón, culia? ¿Qué onda, man? ¿Qué pasa? Che, no habrá sido que estaban todos Puede ser Un 4 contra 2 Después un 3 Y después un 4 contra 2 Y después un 4 contra 4 Mira, 3 kills tienes ahora El... Me echas a subir No, no, no Tienes 3 kills Me echas a subir Ahí se me atira, mi Porra No, no No, no No, no Voy Baita, baita No, acomodo Otra, man eh ¿Qué hace el shenko? El shin El shin El shin El shin El shin, vergüenza Pau Che que pau pau Suba, sube de nivel Luchi vuelva No da mi colo No, yo me voy a gankearle el colo Voy colo, yendo 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 Creo que hago mucho Yendo Igual ahí se puse Se me encargo Voy, voy, voy Eh, dale Dale Es ese chibi No, pero tengo AQ Va, 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 sale, sale Sale, sale, sale ¿Quieres de ver? No, no, no No, no me puedo hacer esto, culo No, ahí pasó No, no me puedo hacer esto Uy, van a cachero en todo Si moriste ahora, si moriste ahora, ¿qué han hecho? Ah, está por el plug Vamos, mira Voy, voy, voy Lo matamos, lo matamos, si no, no tiene daño Conqueror Jeje Me mori, me mori, te voy a tener gracia No No, no Me mori, mira, es que no me voy a mori Mirá, me mori, ¿viste? Dije que me mori Pero culo que hace ahí, que hace ahí, concho tu madre No, lo haré No ya No, se muere el brown Tiene el genzo Más de él, me mori Llegando ¿Quieres lo maté? ¿Quieres lo maté? ¿Quieres lo maté? ¿En cuento me vez se lo mató? Lo puedo matar de nuevo, Facundo? Tengo blue Y no tiene flash Venga, que... Chippy, ¿sabes? Chippy, coleado Para que pique a esta jungla Voy Está todo serio, Chippy Re enojado, el Chippy Miralo, miralo, dale Si es Chippy, si es Chippy No ¿Por qué llamo? No está el karma Ahí está el karma Hay que pensarlo, porque si sale mal Sale muy mal Chippy, pegale a esto, no pegale a esto Ahí está, se murió No, no, no te morís Te resete el... Te tanque la torre, boludo Te fuiste para otro lado Pero me quedé ahí tanqueando, boludo No te vi, no te vi Parece que me morí Morimo, tete No, 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 no Te arido Tal-chan, tal-chan Vení Tal-chen 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 yo Ufff No, 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 no Che, Chippy Ay No toco nada, boludo Morimo, tete Viste que te dije No, 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 no Ultea, ultea Ultea, ultea, ultea Ultea, ultea, ultea Que malulti, hijo de puta Bueno, culo, perdón, boludo Perdón, boludo No, es que imposible Que rezo No, si, bueno, no, no No sé cómo me rezo Me extraja, me Me mata, casi Bueno, el Star Wars no... No mori con el tete nosotros, por ti Controlero en línea No, tete, no mori no Y banca que... ...che el Chipy tira torre Y... Que ca... No, no, no No, no, no No no, no Gracias por ayudarme, Faku Oh, culo primo el Chipy Que llora, por que no lo ganjate Gracias, gracias, gracias No, no No, no, muy bueno Muy bueno Y fu... Fue un NTE Sí, sí Big NTE Vale, ahora morimo nuevo DTE, amo El Cole el tiró torre, mira Esa jajajaja EW cambiemos? eh cambiele el este y el TETEW el que el colo vaya a bote igual si si por eso a bote van a ser punch que ellos van a mi que ellos van a mi que ellos van a mi si mentira solo que apaguen bueno entonces la ultima vez que fui nos mataron pero si me quedo miedo no voy a ser fue casi un toro y si caja un toro no pero pongo un objetivo el heraldo tenemos mucha prioridad para hacerlo dale haz el heraldo ahora y saco un flak de bot jajajajaja me ha ganeo tu frutito ayayayay para culi tenemos que sacar el flak de bot bueno baja ahora bajar estoy bajando estoy bajando tp ahí no tengo tp loco me meti todo me meti todo de concher madre y si oh me removeri che me duele nada mala mia gracias gracias chicos si le dieron de comer a ustedes no nosotras vamos 1 3 2 3 6 kills si si no voy bot voy bot me vas a correr y voy al heraldo eso digo venino matamelo todo esto no no voy a volver a ir a bot te cuento vamos Facu dale Facu después de hacer el varon cuando salga y lo lo hagamos capaz que lo vio te quedo chippy veni supongo que tenga hit tenes pink? no bueno vamos a hacer cuenta que nadie nos queda no he pinkeado las brujas me mori me mori no esta en bot llévatelo vos colo este dejame la mami me tiro top si ya no si ya no quedan mas placas veni Facu para 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 abrir mami no que carajos sobrevivi o no? no casi no te digo no tiene ulti nada muy buena chen a donde van la concha su madre eh después de robar la karma esta robando te matas? me flashe oh culate te agarran en entrar igual forzas no se va muy mucho pensé que podía pero no me di cuenta que estaba corto de vida y todas las bolas forzaste mucho que nos maten ocho veces entre los dos y bueno no da el colo el colo tiene miedo te caen todos colo te va a morir oh gracias me hace una espalda que me robara eso claro no no es nada para mi que tengo voy de top ahora si mal vamos top voy de top ahora contra el jax si no tiene nada el jax se muere se muere no 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 si ven y facu los matamos ah claro cuando le pegue yo que venga es que no es lo mismo que pelear con ustedes dos claro si si chipe chipe cumple matalo rápido si lo podemos matar a ese no mentira me le retiro el malo me le retiro el malo no te lo estire de culo estas loco ve la diferencia entre ay ay los minions cuan los dos minions que tenemos en top si se muere pero se muere 10 veces el cdc cancher 2,3 y te cancher jajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajaja jajajajajajaja que hago aqui anda ayy istos de los mobbį click tira mas extremadamente seonde moves bien de los minions buh gripe haber Cuidado Dejame escalarme Bueno colo Corre, corre, corre Che, ese Jax le llego Le llego el Rappi a top Le va de comer Olvidate, este saco del gaming Nos coge Muy bueno el chiste, chico Mirá, mirá ¿A donde va? Uh, ve Que barbacán, Shazoo Pero ¿Por qué no te vas un poquito a la concha de tu madre? Tiro real el Shazoo Ay man, tengo un sueño Man, tengo un sueño No juego más Igual yo después de esta no juego más Tengo un sueño, man Jajajajajaja El juego con una mano por eso Jajajajajajaja Ay dios Maldito chip No, guarda ahí desde el Dino. Si, no hace que si. Bueno. Fue. ¡Ay! Frel y yo no, cabrón. No, no están haciéndolo. Va, capaz que sí, no sé. No, coño, ¿qué pasó ahí? Vamos, te meté por Frel, por Frel. Por Frel, ¿no? No le sale, vamos a morir. Si no me tiré, si no me enganché. Por Frel, por Frel, por Frel. Mirá, vamos. Qué rica rachita me diste. Por Frel. Por Frel. Por Felford. Por Felford. Por Felford. Por Felford. Yo que me río. Nada, fue todo tanque. Gracias. Te llevaste la racha que yo fabrique. ¿En qué? Ah, ya se lo usaban, ¿verdad? Si, se lo estaban. Ah, recluyó en él. Che, permiso, ¿no? Aviso. Permiso. Gracias por la experiencia. Uff, si, me saco un... 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 Un relay para ellas. Opa, ¿me dan una mano? Curame, ¿dónde estás? Mirá dónde está. Creo que este es el único que puedo llevar por los mods. Construye torres si estuviera ahí. No, estás en un cumple. Perdón. Perdón. Esa es tuya. Permiso. No. Me quedó en el medio. Colo. ¿Puedes andar esa, eh? Permiso. No, ha merecido. No, no, Tete. NO SABÍA QUE IBA A TIRAR PORQUE SI LE METILE A ESTO LO MÁS ATAO Que mala suerte Que mala suerte Vos culo Vos culo te muevas y te vayan todo Mira, mira, mira Mira Hijo de puta Se me traba haciendo que le pagaste Y pensé que hay su ranger Si, a vos estábame A vos estábame eso Che, medio Uy, uy, uy Peleale Si, pero no voy a pelear solo Uh, el chip Ah ¿Con qué no? NT Tengo dos mil de oro El tiene ya lindo en comienzo El NST El N2 Uh, pegue Pegue Nah Nah Me voy apertando, amigo Me lo puse, me lo puse, me lo puse Me lo puse, me lo puse, me lo puse, me lo puse rápido Ahí va Mira, mira Yo tiré todo mal igual en la peli Igual lo que se cura es el aso, vos Bueno, ya que tiene Sabe que me corta cura, viejo Mira, pero a mí es el caballero Que si está por eso de consolar y... Voy a... Están ahí, eh Uh, están todos A ti como te la jugaste, hermano Me la jugué por el team, viejo Sube, Jax Sube, Jax Ah, nadie se la jugué por el team, viejo Culea, me la jugué por el team, viejo Si se escapan, salí guard Salí guard Último, no tengo mano No No Ahí está, ahora sí Estoy esperando la de ellos, eh No Uh, P, P Uh, si me hacen resaltar, tío No, no, no Guardo que usted es aso Uh, P, P, P Podemos? Sí, sí, sí Yo no puedo, yo no puedo No tiene ulti No puedo yo P, colo, ¿sabe como me pones, colo? No Uh, uh Un flash ¿Flash o el chazo? Ego, estoy yendo, 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 yendo Lo matamos, tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti, culero ¿Tengo ulti? Tengo ulti, culero La he gastado hace un ratito, pensé que no tenía No tiene nada ese, eso Más que ese 16, culero, culero Nada, amigo ayúdenme Uy, vete, eh No Uff, uff ¿Qué andas? Que bien que jugaste. Che Esteban sacate el ítem de 800 de corte curaciones. Ya sacé yo, dale. Ya sacé el de corte curaciones. Este es lo único que piensa acá, loco. Mirá, mirá. Si, yo ahora estaba por sacar eso también. Si, si, la verga. Che, a contra, a contra, a contra, a contra, a contra. Voy, voy, voy yendo. Bueno dale, yo estoy ten con la presa. Prepara que estamos mas ciego. Corre, 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 corre. Corre, respi. Este ya es muerto ahora. Vení, vení. Dale, dale, dale. Lo saco. Lo sacan rápido. Uh, lo sacaron rápido, el palo, man. El palo. Te lo tiro, te lo tiro. No está el facu. No vení, me entra. Pensé que estaba por acá, por eso ni pensé que me vino a ver. Es que, me imaginé que iban a venir los 4. Pero me traigo, me traigo. Chippy dale, Chippy. Si, pero. Chippy llega, 3, 3. No, 3, 1, TN. Estaba re linda esa. Puede ser si. Me, me, me cae. Nos van a ir por ahí. Me cae todo. No. Vení Facu, vení, vení. Para que en... El Baron. Mal, el Byron. El Burens. El Baron. El Baron. Un... 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 Un TP. Eh... ¿Qué onda? ¿Qué onda acá? Un TP. Un guard. Un guard. Un guard. Alguien. No, no sé de dejarlo, amigo. Me morí junto. Tampoco. ¿Ahí? Cancelemos el Baron. Dale, colo. Ya te dé pie atrás, ¿no? Estoy yendo, wey. llegando lo hacemos voy es nuestro el varon si amigo si se lo cogen rápido con vos con vos todo esperenme guardo otra esta ahi eh me va a matar a mi la karma uy si con él uuuu no me pego uff dejamo el kill del este ya esta ya esta chippy ni asisten si eso yo el gordo quería la pija te quería llevar la kill no se lo leo a dejar que opinan yo quiero que un buen tipo un buen tipo dejame un chiquito colo veni no no ven yo voy top y vi ustedes traguense por medio uff 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 igual es tu ¿estas muteado? que onda? hace cuanto estoy muteado todo el game concha del olor en serio si osea te pregunto porque no te escuchaba habla pensé que estabas tilteado o algo asi naaaaaaa la puta madre mira desde que me quisiste robar eso ahi con la e que no se en que universo me voy a robar quien es desktop ahi yo te dije gracias tete por ayudarme y no me respondiste asi que desde ahi que estas muy bien ah yo estaba diciendo permiso si Frank osea no le di barro guarden el barro no tengo guard si vemos a alguien aca lo hacemos si lo bancan que onda? me salio me salio si yo no puedo fronteer ahi si nooo y que hay ya? que quiere que hay? VULTEA VULTEA pero no no pueden VULTEAR a todos bueno es el alta el que VULTEA a todos culiado VULTEA al al que tenia que VULTEAR viejo yo VULTEA el que tenia que VULTEAR ya es uno VULTE VULTEA hacia azul si igual te venia me quedo en manada 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 uuuu 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 no vos corre vos corre este porfa corre bueno no 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 ni tiran ni toda maestría la VULTEA tete no importa que no le pegue a todos con la VULTEA no si le pegue al quería pegarle al YASU yo en realidad no importa si vos ahí morales te apurabas y matabamos al YEN y al lado no 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 el YASU el YASU también esta atras tete si lo agarras al YASU esta bueno si si el YASU tiro le debe matar ahora para dejame esto dejame esto uuuu si ah ya está ah ya está ah si ah 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 es ah es ah 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 no quiero pelear eso tengo TP ¿Se pelee? No sé, pero tengo TP Che, yo el Z-Dragon y lo peleo yo No, 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 no Es ya medio tarde como para que sea importante Ferma de nerly capaz Yo tiro una cuna Igual no lo están haciendo teóricamente No, ahí sí, ahí no lo sé Tete, en vez de intentar robarme la jungla ¿Puedes guardear? Porfa No, guarde, ¿pero qué querés? ¿Que me meta ahí y me caen matando? No ¿Pueden cancelar back salvo de eso? Si quieren No Va a morir el coblo, no hay gramo No, no, el coblo lo mata, el chango ese El tema es que no lo agarra Nooo No va Corren, corren, corren Corren light que yo tiro top Ah, me trolle... Igual del otro lado está Tengo Vino, vino Corto el bug, eso Igual Si, tete Igual quiero limpiar ese Ay, necesito de resetear No importa, no importa No sé para que... no sé... no No sé para qué me tiré igual Están todos juntitos No pegaba daño y... y solo Yo, chipi... Yo hice lo que puedo de gente Tidate... no, estoy bien hecho por ahí Quiero saber pa' ver a dónde están, boludo Un 10 días Un 10 días ¿Qué va? 1 10 días Uhhh 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 Eh, verso super Si, me tuve que armar rapidamente el coso ese Es que mas que eso te tendres que haber hecho un randuin Un randuin, bueno Para que no te peguen tanto Bueno ya esta Ahora me armo un randuin Osea ya esta, ya te lo wieldiaste, dejatelo Pero, era mejor un randuin Ey, podemos pelear aca en medio? Que son? No se nada Estoy cobrando Yo ya no se nada Pará, pará, no Chippy esta re bandado Si no me entre, por que vuelven? Me more, Chippy Me more No, Chippy Amigo, sacate el pinto, hermano Ey, tiramos medio, tiramos medio, que hacen? Hay que matar No, me estas jodiendo Décelo, décelo Yo tengo un Jax Bueno, yo voy top, ah no, si no puede pusha Oh si, bueno No, 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 vayas vos, vos no se abre cubriendo linea Eh, bueno Uy, sabes como le voy a spammear la maestría cuando ganemos, no? No, vamos, vamos Ya en infernal y ganan Ganan una Preparan visión por aca, Tete Acas Yendo, vos decimos donde ponerla Miro la linea Ah, uh, mal Ahi, ese guard estoy en Y yo dejo uno aca Y no limpies aca Quedate por ahí nomas, guarda No, nos vamos, nos vamos No, nos vamos, nos vamos Che, no pe... Lo dejaron en el este solo Saca en barra No, azul sex No puedo ir a perder No puedo ir a perder Estoy huyendo chibi Estoy huyendo chibi No No, si me pongo en pila esto Si cola, estas metiendo mucho daño gratis eh Si Hice algo, algo Bueno 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 Cuatro por dos, guarda Si los tenés ahí, se les puede llegar a caer las dos torres de Nex No, pasa que ni se van a quedar No sé, tenés dos minions grandes eh No se van a quedar los otros, tío No se van a quedar los otros, tío Ah Oh, me llamas a un 0-farmer Mira Si, igual ahora yo saco Randuin y a mi el chabón no me va jamás Eh, mira Yo tampoco a él, pero bueno Eh, mira Vos tenés que entrar de la etiola, Facu Si, estoy intentando hacer eso Escuchar Yo compro tiempo con el chabón, pero vos tenés que matarlo Mi W Mi hermano venía ahora Eh, mi W cuando están isolados Eh... Relentizo ¿Tu W? 90% ¿La W? Si Y pega más 6-11 y doy rachi Y es por el farm, Kolo Yo tengo TP, si, si Ey, infarrel El 18 Ay, ay que va a hacer esto Ta, ta, ta Es infarrel Es infarrel No, 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 no Va a anir el battle Ah, no No se, me están persiguiéndo a mi Ay Saca Ah, me volteó Ah, me volteó Ay, me... Me vean si murió Bien Win Veníamos Vamos, vamos a ganar Y espadamando y maestría, eh Espadamando Maestría 4 Eh, nadie me va a decir nada de eso, mano Colo, sos clave Dieron el daño que me tiene ese TF Si Me deja tirarme Esperemoslo, esperemoslo Esperemoslo, esperemoslo Esperemoslo, esperemoslo Todo el disrespeitalo, hijo de puta esto Aún vas y lo dejan en el nex, ¿no? No, 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 no Pues le matan a mi Porque no quiero que esté la posibilidad De que después de tirar tanta maestría Mirá el Chippy Farrona todo Mirá, mirá el Chippy Chippy Si Ah Ahí está, que ganen los minions Ay, qué hermoso No fue lo más satisfactorio Y después de terminar el Sekiro Gánale ese Yasu Vos Con la mierda Curia Ah Es menos mal Que te desmootias de este Capaz que no va a ganar No sé quién dar los minions, la verdad Yo te di a vos Yo también te di a vos Yo también te di a vos Yo me lo merezco La verdad Es, alguien que me desbloquearon El bloqueo Los minions Los minions Que te di a vos No Es más No 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 La dimos vuelta por el ojete que tuve que pegar la stun de a 4 en esa torre y la ulti Y pudimos tirar el ini de medio, si no era por eso, no le ganabamos ni en pedo, fue ojete Deté, eso jamás Yo en la ultima techo, en la ultima techo se metió a otra ultima EW, igual tuvimos ganando en toda la partida, donde en oro Hice el mismo daño que llegué, ahhh, me gano por 2, 42 de daño me gano Joder me ha tenido bastante daño Estuvimos ganando en oro toda la partida, literal El único que hizo más daño que llegué fue el Yassou Si no era por el Yassou, era re easy si no era por el Yassou, el Jax jugaba muy mal Bueno, el Brown jugaba muy bien igual, no se se paraba relativamente bien Pero estaban re confiados de Yassou Igual ellos no teníamos alta TF boludo Pero nada más tenían la ultima y el Brown que si llegaba a conectar por casualidad Nosotros teníamos una banda de CC boludo Nosotros teníamos la ultima y el chip que podíamos meter varios Si la ultima y dale Podría aceptar Facundo La ultima y la Jin, culo que hace una banda de daño Yo cuando le empecé a pegar el Jax y ultié, vi que de la izquierda me venían todos rojitos Y dije, me la revendía amigo Uy, cague Si, 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 si Pero me estuve en el 2, me escorri que me escorpé Ah, si, si Yo este no te salve, lo vas a tener si te moriste o no Ah, si, si, si Si, si, si ¿Te moriste este don en el final o no? Yo no vi jungla, cante y gane Si, pero no pude kitearlo Yo ya se tengo que top Bueno, yo voy mid Bueno, voy jungla Mi fin no te quedo Ok, arrivo, deteo este jungla Bueno, ahora mismo, eh Otra vez esta muteo el dete No, yo no estoy muteado Eh, si cariño me rompo este jungla Eh, igual se juega en todos los games de los warms, o no? Yo no voy a ver Hay que saber jugar Me chupa guado Oh, guay Dejá, colon, me re bardeaste Ahora uso otra cosa Gracias, colon Pero... te estoy diciendo bien Esta bien, colon, me re bardeaste Estas mas gay que... Si, esta super, esta super tilteado el esteo Que el chip cuando se va a dormir Porque lo rompen el orto Bueno, que me rompan el orto me da sueño, culo O que el chip cuando se desconecte del Discord Porque hace cualquier cosa O que otra O el chip cuando se defk porque... ¿Porque se hay defk? ¿Porque se hay defk? ¿Porque no me voy a defk? Porque lo mata Porque lo mata Porque lo mata Porque lo mata el chip cuando se fue defk porque lo mata Porque lo mata el chip cuando se fue defk porque lo mata O porque alguien ni tiraba la linea sin querer Oye, 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 te acordás? O el chip cuando se fue defk porque le hicieron el blue cuando estaba full wheel, se acuerdan? Yo me acuerdo, yo me acuerdo Yo no estaba en la partida pero me acuerdo la situacion Yo me acuerdo Yo me voy a comprar una slice al super y vengo No puedo hacer que tenga que balance negada tío El super No es como medio lejos irse al super a comprar una slice igual Igual En una S es como... No igual... Igual vivo dos cuadras de super pero... Pero igual... Tene un kiosco en la... Tene un kiosco en la... Tene un kiosco en la vuelta de la... Tene un kiosco y tene otro kiosco en la vuelta de tu casa Chipi, chipi Ir a un super ¿Vas a ponerle que yo me cruce super de enfrente a comprar una lath? Yo entro y ya empezó la partida Si, olvídate Si Y necesitará que esta enfrente a casa No, si va a la... Es que si culo es el teto te un kiosco Te un kiosco Che, el gaston todavía no entro nunca este cero En base a mi limitación ahora este ¿No esta en la blacklist? Si, por eso Ahora vengo Que se suena Me estoy tirando los pedos Me van a echar de la casa Tutente Hay los pedales, les corre el culo Cuanto Mira a los parales Mira a los parales Mira a los parales Mira a los parales ¿Ves? 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 ¿Vieron que Esteban Bullrich subió una foto de Twitter y daba huele? En el pecho. Está totalmente quema. Mi papá puso un mensaje en el file que dice, te espero a Dios, llamamos a Hilda. ¡Ahhh! Senten. Yo intento que, yo intento que todos mis compañeros sean de la voz cuar mi ¡Apó! 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 Yo intento que, yo intento que... Chipe dijo que hoy no podía jugar a stream porque tenía que estudiar ¿Estás jugando, Flav? Si ahora me voy a estudiar, colo Chipe, ya no te voy a mandar de frente, traje Fisiología ¿Mañana, no? Si ¿Chi? ¿Qué? ¿Eres la última batería? ¿No me reparte? ¿Eres la última batería? ¿Chii! ¡Mamá! 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 ¿Cómo andas tú, amigo mío? ¿Tú, amigo mío? Vení chico, chipe ¿Eso? 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 ¿Eso, bro? ¡Eso! ¿Eso? ¿Vogás? Vení, vení, títé Vení a acá ¡Para, para, amigo! ¡Vive acá! ¡Vive acá, viva! ¡Basico! Demio básico todo básico suyo por acá, por acá asi no y le sales de una ya nos vieron nos vieron antes dale man, apurense tenemos que jugar ahi no, 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 que vea, a ver si hay gente bueno, me refue ya nos vieron para, vamos juntos, vamos juntos ahi están todos ahi están todos ahi ponemos un guarda ahi y antes irte oh, están todos ahi no, nos invadieron sigan moviendo por todo el mapa si chip mille ya unos viola por hoy no guarden hay un blue en vez de guarden el trip Si, sale pete level 2 colega Uy pensé que estaban todas ahi Empecé por el red Estoy chip, estoy chip Uy chip, me no me muere ¡Mete a él! ¡No! ¡Tete! ¡Bueno culado! Está demasiado fácil Si, es demasiado fácil Chip y tu ya has flash Yo estaba bien Él no se que ve atrás ¡Uh! ¿Te depeo? ¡Oh! Chip y que haces? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue al lado? ¿Cuánto fue al lado? ¿Si? ¿Si? ¡Ay no le pego el vasco! ¿Si le pegaste? Bueno no Yo agarré la E, cole, madre mía Tengo la E en 6 ¿Qué te pego la E? No van de chip y se me... 6 segundos No, no, no No era tanto ¿Qué onda el baloso ese? El joker ese El bromas ¿Qué onda el bromas ese? ¿Qué onda el bromas ese? Y ahora me va a matar probablemente P, P, castigue Castigue como un ding sea Uy, no gasto flash con lo que era mentira Yo no... Yo no calé nada, chip No, dijo que los... que ustedes dos gastan los flash No... Usa la E ofensivamente, este loco no sabe nada Echate a P, castiga ahí Que mal que me quedo la W, boludo Estaba el jungla por todo P, igual Nooo... Si, muy al pedo Nah, me dio ahí... P, P Uno para acá, uno dije... Viste los tirón No, te... 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 Amigo, fue una banda Mira Faku No sé que hizo Cállate Ese tiene que morir, tiene que morir ese No tiene flash Si Buenísimo Bien, este Bien, bien, bien... Bien leída, este Bien leída ¿Vos sabés que parezca la W, boludo? Si, 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 me di cuenta Un minion me lleno Uy Paco, Paco, Paco Cállate Cállate Me está dando sueño, ¿saben? Sí, el chip está dando sueño, mi padre Estás jugando con una sola mano Es re mentira, aparte Porque tiró todas las habilidades re... Estaba tirándolo el camplan con una mano ¿Querés que lo filme, hijo de puta? Sí, el chip es un capo ¿Cómo ganas? Ay, chipi, esa wey No me gana, diga, igual Arme esto, así nos vamos, va Cállate Chupame la bola, gordo ¿No te parece mucho? Un poco mucho esta Ahora es que yo no me acostumo Antes de que nos vayamos a ver si metemos unos tiros A ver si pegamos un par de tiritos Aquí tenemos Es una buena Bueno, es una buena Yo te cubro Chali, corre Yo te cubro Yo te cubro la espalda ¿Qué tan gay es haber comprado esto, cole? No, a ver si me va a agarrar ahí el retrasado de este dios Está perfecto Muy... Muy gay, pero todo perfecto Máximo rápido Le vas a dar una ventaja Si, ya no le puedo sacar ventaja, así que... Por lo menos no me muero en los traves Yo le paré la ventaja Le cae en ese level 2, cole, que no eres tu mierda Se están fricciando, Loli No, no puedo, cole, me saca dos leveles y tiene Eh, falta el paigusa, eh Nah, que re lindo ¿Qué le echaste semillas de algo? A un mix de semillitas, che? Para apartarle fibra Si fué que usé el juego, le conseguí ese, eh Que gana Eh, no juega el chipis No juega el chipis Tete, dale, Tete Tete, está solo No, no, está ahí, boludo Bueno, bueno, tranqui, tranqui Eute, Tete está solo el real Muy bien, muy bien, se ve igual Se ve igual Se ve igual, corre, corre Y el paig que está debajo de vida O sea, más... No, ay dios No, no, no puede ser tal hijo de puta Ay dios Eh, no tiene flash el Kine Va O sea, lo tiene cuando yo lo tenga Más o menos Uh, me cago a Chirlo, Tete Digo, Kolo Poder... Creo que me va a dividir Kolo ¿Qué te va a hacer el sanguchito del que te va a hacer? ¿Qué te va a hacer el sanguchito del que te va a hacer? ¿No te lo sube? No, me va a hacer mierda Me la banco igual contra estas pelotudas, ah Tengo los huevos como dos medelones Si yo le he podido ganar Linn en Atrox cuando estaba OP Creo que lo puedo ganar al fiel Che pero... Si jugué alguien Lo agarre y no, no, no hice nada Si toma el par No, no. Juguqué alguien, T.A.T. Dale. Ahí está, T.T. Ahí está, T.T. No, si tengo un... Jugué en 2 segundos viejo, para un poco. Arme, si lo metes. Está subiendo el SOD, chibi. Si, no, no, mentira, mentira. Che, ¿se puede ir ya? No, no, están fijaos ustedes, ¿no? Si el T.A.T. no erra las cosas... Ahí está, ahora que no. Tenen 17 segundos. No, no. No, no. Compra a Tabi y... No, no. Poye en ese y venga en dragón, venga en dragón, venga en dragón, venga en dragón. No nace nada. Uy, ya fue... Me estoy cubrando con tu jungla. Uff, si me va a guardar. Me voy a tratar de freezear acá. Muy bien. Buenas. ¿Cómo anda la banda? Mira Evo. Evo, mira. Ese. Mira el picker ese. Tendrá stream así. ¿Qué stream? Mira, creo que los dos están a ver. Pará, pará, culiá, dejadme uno. Eh. Evo. Evo. Dale, a ver qué hace. No tiene más ganas, no tiene más ganas. Foco, mirá. Pero si era para asustar, culiá. No. 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 No sabés que sí. No, igual tenía prioridad yo para rotar ahí. Tete. ¿Qué vaso? Vanotante. Por curioso. Oh, Dios. Por curioso. Por curioso. Es re tantos minions. ¿Te gusta eso? Ahora no va, que no tiene ganas. Uh, uh. Pero es todo, Peton. Uh. Ganke. Kolo ganke. ¿Por qué se fue de Kolo ganke? Tendrá stream así. Uh, ¿me qué quieres? Sí, Kolo tuviste tu stream ganke. Kolo ganke. Uh. Quiero que me ponga... Me ponga un montón de extra. Uh. No. 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 No, era así. No, era así. No, era así. Tete. No, tete. Tete, pará. No, tete. Como te diría el Jujuy. No, tete. Sí. 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 Tete le dice. El tete. ¿Qué onda? ¿Los padres son primos o qué onda? Sí. Y son muchas veces me lo he planteado igual. No, no, no. No, no. No, no. No, no. El sex appeal es temporal pero la gloria de la demacia es para siempre. Baja, Fiora. Baja, Fiora. No, es esa. Es esa. Baja, Fiora. Qué grid que soy. Tenía todo, pues. No, no había el Kolo. Sí, Kolo. Póngase TryHair. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo lo trolleaste? ¡Salí, salí! ¡Andate! ¿A mí? Sí, te trolleo No, no, la trolleo yo, tenía Te pudiera haber salvado, yo solamente voy a decir ¿Qué? ¿Tenía ulti? Sí, yo sé que tenía ulti No, no sé No, no, yo me quedé ¿Puedes analizar? ¿Qué tenías otro amigo? ¡No! ¡Pike mid! ¡Pike mid! Deja que se resete, por favor ¡Joye! Gracias Cuidado, cuidado Esteban ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, flaco! ¡Mira, mira! ¡Che, está el otro también, ojo! ¡Taa! ¡No! 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 ¿Qué hizo? ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Es mi operador! ¡No! ¡Me están rompiendo! ¡No tengo una cuba, hermano! ¡Cujuy! ¡Cujuy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que noticia! ¡Soy yo! Nooo, amigo, ¿cuál tienes esa pila? Ah, me flasho el Caimbo, no sé qué invento Bueno, avísame con un término, si queda falta, si queda falta alguna vez Quiero que el chibi se va, ahí va, ahí va, ahí va El chibi no tiene ninguna intención directa por lo que ve No, el chibi es que siga cuando lo temo Siga en partida, pero puede volver para la próxima Si, paramos que eso es ahí Si, maaaas Si, maaaas Si, maaas trolo el chibi, apu me llame, cuy A las 8 después de cómo me le agarro sueño Ah, a las 8, ¿Tienes flash la fiora? Si, mira la jaja Tú me temo, tú me temo el gordo Eh, uy Parriado, che ¡Peleale! ¿Con qué, boludo? Pelele, pelele, pelele Te se cagué y reseteo lo culo No, ahora no Pelele, no Solo el TET Solo el TET Ese y ese para resete Nooo Tiene huevo Ay, erraste lo culo No, a unos huevos Ay ¡Pero la E! ¡Aaah! Vení, 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 quedate cerca Uh, no, no Estoy acá ¿Pero para qué esto? Vení Ah, bueno Dale, dale No, pará No, pará, viene en todo, viene en todo En todo, hermano Tengo TP ¿Mata? ¿Este los mata? No Uh, che, che Hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo ¿Qué es el ultimo? Eh, corre para acá, para acá, para acá, para acá No, me lo lleves más lejos Nah, el avión es todo horrible Se te diga Ingeti y me mata No pegan nada del caen Paco no ¿Qué me venía de orden a mí? Papo no Pero pensé que te ganaban, culiadas ¿Qué me ha ganado a mí? Nadie me ha ganado a mí Pensé que eran decentes Pensé que eran decentes Pensé que eran decentes Mira Mira Tira y underdrama Claro, como les gano son malos Claro Claro Oh, creo que se murió ese, eh Creo que ese está muerto Opa Choro No 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 No, amigo, se fue Ah, carajo Juego un poco este caso Te muertes, eh Ah Quédate Oh Oh, me morí Chipi, chipi mía Voy, 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 voy Oh, le matamos, le matamos Le matamos, le matamos, chico Dale, dale Vamos, vamos Vamos Mira, mira, mira Mira, mira Esa, esa Dale Che, por el tape vamos No Y bueno, ir a hoy Me agarran, loco Me agarran Me agarran Oh Dios Che, 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 che Che, 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 che Acá me ayudan? Me ayudan, che No tengo ulti igual Nah, se me agarran Mi Uh, se le resete ¿No se veas? Nah, colo No, le volteé Y yo también Le metí el Esto el mío, bol Jajaja Si, bueno, te voy Bro, es peor igual Cuando le tiras Ignite, du Que, te devuelven Ignite? Nah Tu mi Jajaja Jajaja que eres re open eh no te lo cancelas te cancelas el ignite si le tiras cuando estas haciendo parry cualquier cosa que le tiras mientras esta en parry te lo cancelas le tiras un exos ponele perdelo por el orde el exos no le podras hacer ningun tipo de daño le tiras 100 pesos y si le tiraste algun defecto de masas copado te stunes si intentan copado si intentan copado no si dice nada para que te voy a tirar esto jajajajaj jajajajaj no por que estoy como un pavito laj laj como que veo tarde las cabras como que veo todo el mapri colo todo violeta ayuda 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 aca dale dale uy boleta colo dale miga jajajaj che le cae la pandilla no me tiro todo viejo todo dora para que juleo no pego nada no pego nada pero si colo avisa que te da la pandilla si si por ahi si no era la fiora la primera la pandilla la mata nooo chau me quise ir con esos minions cuijos de puta cuijos a ver si tiras torje people no tiras torje que saca esto culado que se suena que se suena que se suena que se suena hace la mamá estaba todavia en el pavacu nada de agua antitirogeal era esto che viste que se recibió el chula y el fede esteban pensé que se lo recontra culia cuando era un compañero mio lo que hace era la universidad privada no no bueno nunca nunca se pusieron una pila claro no siempre fueron una verga esteban siempre fueron una acierto no uu amigo las cosas como son es que haces solo hay tt pero estoy en mi jugo viejo estoy en mi barrio che esteban decíte si te va a ir para medio top la concha de tu hermana uuuh paro un poco man viste el asco chime servidor cristiano dejame ese che el es real de oro cual este? no no apuestan este? tuve vender ahora el proximo te recago vender 2k de papa vende gordo pelotudo gordo papa pero che esta bajando gordo papanata este gordo este gordo este gordo este gordo este gordo dale fior a la concha de tu hermana dejame pelear no te voy a pelear anda a mid anda a mid yo le peleo me la culio con frita el pike el pike para el rio no pero para ese rio no si al pike dale tete dale tete dale tete si tete no 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 mira mira el torre a un hit esta vengan vengan que los biteo todo no 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 vengan vengan aca vengan aca yo empujo aca y les van a ir a ese bush esta sube mentira rey yo quiero farm a todo cuando pasen le voltea cuando pasen voltea le ha putido todo el otro sale dragon 16 ah si si chipe cállate deja de empare se da re raro mira mira la caña ay 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 dale no tete no tete por que se fue echar un un fugupeas bastante cae a lo de pecho naaa mmm también por el ping seguro que de chiles es es lo mismo ah hay caca y la zowie llegando y el darkin tambien no el darkin esta bajo de vida pero bueno de que se sale no esta bajo de vida esta bajo de vida no yo lo dejo bajo de vida que va me parece que no estaba jodido che sabe que me enteré no tete ahí no tete no tiene ulti no tiene ulti alto hulk corre 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 para de del otro lado dejé de maten al chippy chippy no quieres comprar una deathdance asi por lo menos te hace dinero venga bumpu ja que mierda saco ahora sacate un random Ah, tiene una... ¡No tienes que romperlo! ¡Vamos a romperle todo! ¡Vamos a romperle todo! En el coro no van a saber que estoy acá, ¿eh? Sí, ¿eh? No, soy un down ¡Vete! 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 ¡No tengo mana, hermano! ¡Ahí va! No tengo mana, no tengo mana Ahora sí que estás muerto ¡Pero ayúdame! ¡Sigan ahí! ¡Sigan ahí! ¡Ay! ¿Qué pasó, colo? Venga, ahí está... ¡Eh! Son los barrones, ¿ah? Te declé como un cambio, ¿no? Ya está, chipe iracio, pero yo jugué tanto Sí A ver, capaz que te salga el bike, tío ¡Ay, oh! ¡Mensos TP, clave! ¡Sí, sí! ¡Ah, U! Sí, sí, ahora que sí, chipe ¡Orgulloso! ¡Ay! Igual, menos mal que le agarraste ese jugo ¡Ah, tranca, tranca! ¡Ah, sí! ¡Les tiraron inni, chico! ¡Voy, voy, voy! ¡Uy, amigo! ¡Uy, amigo! ¡Me culearon! Sí, voy, llevo, 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 llevo ¡Uy, me hicieron muertas! A ver, volteé, chipe ¡Ah! No lo tenés ¿La tenés receta, chipe? ¡Dame tenés ese! ¡Ay, chipe! ¡Mata a alguien, por favor! ¡Ahí va! ¡Uy, tengo! ¡Dragón! ¡Colo! ¡Uso empujó bot! ¡Pinta! ¡Esteban! ¡Dragón! ¡Pinta! Esteban no puede dejar de farm, pues si le va a ir el farm ¡Perfecto! ¡Gane! 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 Es como que le faltan 30 minimum porque sea perfecto ¡Oh, ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ay, oh! ¡Capo! ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Tro Listen! ¡Dro Dro Dro Dro! He Note! ¿Qué te pasa? ¡Vaitelo, tete! ¡Vaitelo! Che, mandate un jujujuju ¡Ay, Chupi! No viste nada, Kolo Chupi, me dio los ojos, chupi Ahí te ayudo, ahí te ayudo Se me arro la idea de la Scootl Uhum, me yukeo Chupi Chupi Chupi, la otra vez le arro el combo de Jarvan a la Scootl Eh, voy sin querer Le amo a la Fiora, le amo a la Fiora Yo le juego solo a la Fiora Oh, yo no El programa es que si viene alguno Yo sigo manteniendo bot Te privatice todas las juegos Uh, 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 mira Mira, mira, mira Mira el SOR Ahí, ey Se muere la Fiora, eh Ejolunda, eh No había gastado la W, man Yo lo ultié de rey, confío que lo había gastado Yo también pensé que lo ultié No, no sé, ¿por qué no me gastó la W igual el Chabón con el Facu? Es que no estoy cuando... ¿Qué me va a esquivar? No, me mate, man Uh, una QB salí este chango Ay Chupi, chupi Casi, eh Vamos, chupi, vos llegás Dale, dale, chupi Dale, que ya casi llegué a la mitad de la línea, vamos Jajaja Yo puedo seguir empujando Ah, igual, mira Si no tiran nada, no Tengo valiéndole a alguien, mira, poquito Para mí que llegan a hacerse Baron No, no, conmigo iba Para mí que voy y los recontra Cabo tiros ya A ver, dejalo chuncorador Me salió un granito en la cabeza Jalase un tumor No, no Un cat Che, ¿hace cuánto cayó el inibio de bot? Hace unos 30 o 40 minutos Hace unos 30 o 40 minutos Chicos Chicos, pero no se meten Ni se meten, yo lo robo, tranquilo Bueno Vamos, tete Que no me voy a meter, que no me voy a meter Que no me voy a meter, eh Dejen que se coman daño free Eh, tete, puente enfrente, puente enfrente Mira, me sacrificio Robe, robe Te ha realmente sacrificado Oh, vieron Bueno. Apegue si meten Bien Chibi Estoy dando Chibi No, Chibi, es LA. Pegue stuns ¿Pero qué quieres? Ah, no lo pegue Ese Era un tumo, menos Chibi Ah, me muero Chibi, muero Che, la Fiora Che, la Fior no tiran a todo Oh, back, back ¿Por qué no tiran todo medio El inibi? Ay, coño No puedo, no puedo, tengo un truchado en este Che que no le canse en el back nadie, boludo Ay, que culiao Tengo unos colos casi de outplash Se cae, boludo No sabía que tenis ulti No ¿Pay? ¿Cole? No estoy dolendo No tiene ulti No tengo ulti No se falta No tiene ulti No, amigo, te manto, te manto, te manto Nos vamos, nos vamos No podemos pelea Hagan tiempo, pueden hacer tiempo Que no va a que? No, no quiero Quiero que le peleen como si Para, para En 5 ¿Hicieron el Baron? Si Che, vamos el dragun Colo ¿Que pasa? Tu combo te tira el Redemption Mira, mira, mira este, mira este Si, si Andi va, andi va Para, pa, pa, pa Me parece el tecle del colo Che Che Che, chicos Creo que hay que terminarlo, no? Che, para, pa, 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 pa Amigo Si, 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 es por ahi, por ahi Buena 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 Andai, así que soy re bueno Es que si, sos buenardo Ah, bueno, gracias Che, igual sale la Fiora en 4 Para, pa, pa, pa Y si, va a salir en 4 hoy La Fiora con Frita Mira, Dani Dale, dale, tirate puta No Puta de mierda Puta de puta Che, si pierda a mi, parra de moda Si, che No sé que parra de moda No, amigo No estaba liviéndolo, la Fiora No estaba liviéndolo Culo Me da el culas Nah Cola Mira todo tryhard, termina el par Culas 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 Una cajita feliz Que? Si no me veas feliz Me gane una cajita feliz Me gane una cajita feliz Bueno, che Culo Denme en honor todos Quiero que tengo la barra llena de honor Dale Vamos, vamos Van dos, eh Faltan dos mas, dale Eh, me pueden dar honor Porfa Eh, no el culo no Falta dos todavía No sean los boludos Yo te voy a ganar Falta uno mas Vamos Quien es? El culo, el culo El culo Yo te voy a ganar, yo te voy a ganar, Eti En Chile Yo te voy a ganar, Eti Clipialo Clipialo si que no Ah, que como un sandwich No, yo te di boludo Ah, da Que un sandwich Que chico, que chico Te di boludo Te voy a remortar Esteban, no podes tener más de 4, sabias, no? Como que no? Como que no? No, si son 4 los que te ganan honor, modólico Por eso, dané 3 Ah, bueno, entonces Eh, quien falta entonces? No creo que te deten No creo que te deten Yo le di, yo le di a honor al Esti Si, si, si Le daste pa' el, bitch Fácil, boludo Se me manden ¿Otra? Ahora, ahora todos honor al que tenga más kills Menos uno Ahora entre el gasto un todo tilde Todos, menos uno Todos, menos uno Ahí, ganas, ganas, nada más Eh, que voy? Voy a mi Voy mil, no? No, voy mil yo No, voy mil yo, boludo Voy mil yo, me parece Bueno, voy a ese yo Bueno, yo no voy a ese yo Nada, yo voy a ese Yo voy jungla Nada, yo voy jungla, mano Yo jungla, no voy ni en pedro Bueno, esto es jungla Yo voy jungla Yo voy Vayne Yo voy Vayne Yo voy Vayne Donde sea Ah, ya está, ya pará Entonces Ya está pará Fácula Fácula Uh... ¿Cómo? Fácula No, bueno, sale eso Yo puedo ir mido a ese Donde más quieran Yo Vayne ¿Qué es? Uh... Yo quiero ver ese Dicen que sale Yo no tengo idea No tengo miedo Ahora, ¿qué va el chipe? Es la pregunta No, me movo todo eso A ver Tengo que hacer Te voy Tengo un board No Voy de... Subo al board, ¿cule? No, pero el chipe falta... Ah, el chipe va a top Voy a top? Si Ah, ¿entendé su board número, ah? Si, supongo, si No, era con guardia, en que edad aunque soy. Nah, iberna. Iberna, si. Iberna, era. Ah, si caigo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué vas a comer ahora? ¿Vas a comer eso o te lo preparo? ¿Qué onda? ¿Qué vas a comer ahora? Oh, eso. Nah, obvio. Bueno, pero es como que vos tenés mano para cocinar, entonces como te des mucho más fácil con ello. Yo para ponerme a cocinar es mucho más paja y aparte es como que, no sé, es distinto. Distinto. Claro, hay que tener ganas, sobre todo ganas. Y es algo que no siempre tengo de ponerme a cocinar. Por más que me sepa cocinar algo, a veces no me parece que tengo ganas de ponerme a cocinar. ¿Qué onda que estás haciendo ahora? No, 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 no. O esa. ¿Cómo se escribe en beber? Con dos V larga y con M. No, un Irelia contra un Irelia, la peli del año. Che, el colo de nuestro olio off? Che, el td que onda? Ah, pinto esa. Si, si, era para ir a traer un ratito. Si, si, era para ir a traer un ratito. Se encontró un Irelia con press de attack, chupame la verba. Che, podemos tirar remake que le caiga va en el colo. Que no le saquen nunca más el coso. Que no le puedan dar nunca más honor. Mirá, mirá, mirá que compró. Cheando. Que compró? Porque compraste eso, colo? Che, lo están? Che, soy colo. Colo! Que onda? Por que te compraste eso? Bien, mucho jugador para eso mas. Yo no se... no se, yo el chifi. No ando man, te deje minion para que subas al 2 mas rapido oh, chipy yo estaba por da que arroca chipy, despues de esta te vas? si si, igual yo también me muevo si, igual yo... no, te lo recagui mal no se va a farm a la puta ayúdame igual am mine Que asco boludo, que asco sabrá acá Uy fucu, que si sabrá que gole Si Van a sacar primero level 3 vos antes que ellos Así que Tentás a los mierdas, ven No Que se ya suai Que hace el fagú Me mató Gracias Pero tu subí level 2, amigo No, yo te aplauso Vieni, va El jasus se muere contra una soraka Ahí si hay que te conmueve No 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 ah che me mori pega el este, pega el este, vos pega el este espero que yo vuelva, no me bullies nada la linea che, señor señor brodiloy no, ni siquiera no, vino top no, fue top ni siquiera, dile we bro parmete el auto soy 6 este ah, tiene 2 kills el... chico ese ok guys, let's lose some games pero para que se te quede ahí, se te freese ahí porque si no se te va a pushar mucho no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no le agarró sueño el colo y si llevo la amigo la amigo la amigo capaz que se fue a FK capaz que le agarró sueño joder vas a medio sabido en este server que le agarró la gente yo te voy a farmear como querés te ayuda a farme con básicos ah cuando vean que yo no me lo voy a farmear porque no tengo suficiente daño acá tengo un básico para llevarlo al colo con torto ay, no la sueg mira, acá está el Heker acá, mira vení dale, dale, dale tirame de ahí, sí ¿dónde tengo, bro? si llegamos el 6 si logra metes todo el combo a la zona que le matas el tema que... el tema que hay que meter es todo el combo ahí se mueve a piola para, no, no, no para, no, para, no para, no para, deja si estamos bajando todo el mundo guarda che, guarda hombre, puede ser, bro no, no, no si, si, si este, eh no sé si por ahí, eh no, no, no no, no, no estoy solo estoy solo tirame del pedo no tiene ulti no tiene ulti el bar uff no uu, para uu, para para el loco ee que rompimos, tete ee ah, será mira, estoy acá, estoy uu, para uu, para esa, ee uu, para nooo nada, todo el millón col uu, tareas por un TP ahí no, ah tareas para ¿por qué tiraste la potion? si, entende porque mirá porque lo vamos a ir al punto este uuu amigo che noo no 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 Puedo y te pregunto, es morir Tengo más velocidad que vos, ahora no estoy llegando Cuando tire la EN te va a cagar risa ¿Te va a cagar del risa? Mira acá, mira Muy bien Uff, no Che, pero... ¿Cómo se cubre todo ese vídeo? Ah, la sobra acá, la sobra acá Y eso, y eso Ah, que vivo, que sos, pelote ¡Noooo! Estuvo ni el Eka, estuvo ni el Eka, tenés Permisión Por qué me dariste el paso Vamos a ver si vamos a ir para el otro lado Ah, si te vas a tocar un chile Para agarrar sueño Che, y si nada, agarras sueño a todos ¿Puede pasar? Dejame a chicos jugando solo como nacen a vosotros No, yo nunca le haré su chip No, 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 no A mí me vive en un ranking, ¿lo podés crena? Maldita esa bandish Noo No, je, no, no Stop ¿Por qué no vas a Fagundo a todo escalar? Porque me agarro, Fagundo, hierro Ay, porque parece que saca las placas de mi Mira, te lo dejé apuntito, carajamelo, cojo Si, menos mal, si no estaba preparando, que iba a decirlo No tiene suma, no se la botle Creo que está el Heka, acá en los crocs Pero tiene mucho, más daño que uno, vas a otro con él Dijo, creo No tanto, no tanto igual, tiene velocidad de ataque en lugar 1 Vale Pero no, el Sable no pongo ahí, man No sé qué f*** Agarre todo este, no lo mire No sé qué lo más m*** de los Sable, eh Gasto ulti igual Si, tendría que pegar el combo O sea, el tema, pegar el combo está muy complicado Pero seguramente cuando me acerque me voltee el Varus Y F No, amigo Agh. No, amigo No, amigo Peca, nunca la jugué así, amigo No, no, seguramente re ظró No Ah, entra un pinga ahí ensi Che, ahí no está la soda Ranchi, p*** Uhhh, seguramente se usó, mira No ¡Date! ¡Para mío! No tené esto, no tené ningún esto Prefiero que te mate el escarón Si, te va a matar alguien ¡Date! Guarda Si, Date esa Bueno, no la mate de pedo Se tiraron todo, igual gastaron todo el líder Te mataron el culo Te recomiendo ¿Qué te pío? ¿Cuánto dura la protección? ¡Qué 3 mol de feb! ¿Catorce? No, 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 viste que si rompe la flecha Lo diríamos, si lo estuvo uno lo diríamos Creo que son 30 segundos A mí no, mi guay Si, a mí no, mi guay Y escala por la cantidad de gente que hay ahí ¿Vosotros? ¡Potgarry! El peca 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 Ajá ¡Noooooo! ¿Cuándo me puedo verlo? Esa es una traición, abro Ah, me tiro la W junto con la Q, amigo WTF, ¿por qué? No se puede tirar la W Sí Amigo... No, ¿y está? ¿Ralentiza? Ah, no, me metí un básico, me metí un básico Que ver, justo me tiro el... ...el Sweetie Travel Bubble Bueno, pero no te iscaso, ese no me mata Ese no me mata Capaz que era el del E No Nah En el W se está maniando la Q y vos Maniando la Q Sí, para, para, para La... Pasó a través de mi muro, ¿qué onda? La... Eh... Lo proyecté, loco, loco, eso Sí ¿Y por qué traveso mi...? Tengo TP, chicas Ah, me mori Ok Ah, es que... Atraviasó mi W Ah... Y le pegó la Minion y me mató, y casi me dejó en... Nada, la torre No, que nombre de irgen que tiene el escarín, ¿verdad? La matare de un combo a la... No, pero si lo metes, tengo todo yo Tengo relaciones, si quieren pelear No, a Meri se me va a tirar Nooo, el silencio ese es un asco amigo No me dejó flasher Dios... Que asco el silencio de los... Cállate con TP para atrás Dale, aguanta con él Tiff, me da el chip ahí Dale chip, dale Ah, no puedo, espera, bueno, voy Voy, voy, voy No Te la mando ya, déjamelo ahí Mira, acaso escuche No tiene, no tiene No tiene, no tiene Vean El phone Vean, vean Vean, vean, vean Buena Tengo guarda ahí Tengo guarda ahí Tengo guarda ahí C你看 Te la mando ya Extraarda, guarda aquí Cartach Vamos a la banda Mira這 Tiene que gira Ahí está Ahí está Ahí está Eso ¿Está entiendo por qué bokean si no bokean nada? Ah, Chippy. Pueblo, tío. Che, le están yendo por allá atrás. Tengo la redención, dale. Perderse a las asistencias. Yo le tengo la redención a ustedes, dale. No, no, voy a pelear. No, a perderse que... Pensé que era más homerichito. Si. No, Chippy, no hay que andar, por favor. No, estoy baqueando, estoy guardiéndole el rey. Uy, se murieron en medio. ¿Qué llevamos, arena mía? Nah, buen flash. Tengo ulti. Viene GK Fitch, hay que ver. Tiro guard. Che, que ver que nadie de ustedes le levanta. Uy, 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 ¿me tapas? ¿A escudito? No, no, salen acá de lo que. Che. Mmm, rico canon. Me toquea. P, col. Ah, qué lástima, que tienen una Zora acá No Ay, no, no llego Es que ultiaron Zora acá Sí Qué mentira, ¿sabes? Qué mentira, ¿sabes? 0 o 5 ¿Estás yendo? Varios y no, ché Es que no Uh, viene Hegel Sí, tete Para que me te la de stun, ché No, 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 no Chibi clave Dale culo, estoy puyendo ahí, tío Eh, ¿viste eso, tete? Bien, bien, buenos stunts Eh, voy a hacer dragón, voy a hacer dragón, yo puedo no darlo Eso vale, eso vale ¿Por qué está tan mal la gente? ¡Dios! Uno huele No huele Sí sabrá Si sabe No puedo copiar lo que es el chip de bueno, con Lee Sin Saliste, yo lo mato solo Bueno Gracias Lo que pasa es que no pude voltear en toda la parte, eh? Yo le levanto Che, les va el Heka por Atriki Ay, mirale lo que se quedó la Q, boludo No Le pegamos del bush, no nos ven No la tarjeta de tope No, no, si no la tarjeta No, como de re eso Boom A mi me pega, eso me mata literal .exe Me mata .exe 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 ¿Qué es eso que tenés? Che, ayúdame a sacarlo Ayúdame a sacarlo Si, si, ayúdame a sacarlo Ayúdame a sacarlo No, lo sacás de una encima hijo de puta Pero... Y vos te gané el tuyo Vos te gané el tuyo, imbécil Agarralo, idiota ¿A dónde? Ahí está Bueno, qué sé yo, como funciona eso ¿Vos viste eso? ¿Vos por casualidad viste eso? Cosa Déjamelo, déjamelo, Kolo Kolo, déjamelo Eh, amigo mío, no me pede Che, pero no se muere, Kolo Déjamelo, 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 salí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí quiero funder como puede ser eso Me acabo sacrificando Por ser tan as Que asco Uhhh Esa Ni yo me creo lo que acabo de meter Llego, llego Llego, llego Qué asco, oh, palacio Uhhh, mira lo que tenía, bro Uhhh, mira lo que tenía, bro Tienes ulti, Dete No, no tengo ulti Ahora Ay, Tete, pega, pega ¿Qué vas? Ya vimos, Tete Uhhh Guameo, movilizadísimo ¿Qué onda? ¿Me trajiste esta vos? ¿Puede ser? Cuando Llego le pega la Q, vos te podés desplazar Nah, está piol eso Meow Sí, pero si no la sabes, es como que aparece Adelante del champ y no sabes por qué Vamos, Kolo Me arme todo parado solamente Me arme para que vos carres Ahora sale vos, Kolo, y los mata todo No Si vas tan retrasado, es loco Ah, qué asco No, 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 Kolo No, no, Kolo ¿Por qué Kolo? Mucha Kolo, much ¿Se esperan 200 de oro? Si Che, mira Mira Jipi 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 Mata, 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 mata Voy eh Y bueno, es el farm Es el farm Ah, es el dorm No me abarde No me veo ultiando donde le pego a la sobra, al primer Se puso el fagino al pedo Voy Y eso es que lejaron y lejaron, no teníamos ulti GP Que onda me agarro Que onda me agarro a tu puto AHHHH ME DUELE Parece que no, cobro Por que salgaste la bajin, Facundo Che, Aini, tírate PEA Aini, tírate PEA AHHHH No, mira nuestros minions, mira nuestros minions, eso nos retrasa Dale, EW, mandate el tiro de la canción, dale RRRRRRRRRRRRRRRR Lo pienso peleará El fagino, el fagino No, no echarle No, no echarle No, no echarle No, mira el Minion Mira el Minion Mira el Minion, un asco El Faraminion Mira el Chip, mira el Chip, un asco Chipi Chipi veni veni Oh, esto es un E Dime, dime, dime si te vas con el No me voy a la vuelta a pelear Bueno, si es para Sácatelo de encima Pega un Bashi que no te escapa Hasta que no saque corta cura no peleo mas Toda estrategia Chico bebe eso Gordo, estrategia Ay me va a venir Heka igual ¿Hacemos? Eh si, lo tendrían que hacer porque me van a venir a mi Para, para, para Exacto Tenio guarda, tenio guarda ¿Te vienen a ayudar? ¿A este donde llegas? No, no hay chipi No, no hay chipi A la Zora acá No hay chipi ¿Cómo me acerco al Iber? Apletando luego nada más al champ Uh mira Si, click de derecho le tenes que hacer Luego no el del básico No hay chipi No hay chipi ¿Pero? No hay chipi indefendible pi 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 para asi que no tiene nada a mi man y si porque para su cor che es que esta re buida esa cosa che te olvidaste de basic dejase la gorde mierda esa dejala che el gol se fue le hiciste senti mal esteban no cuanta vida paras por camper esteban tres te pregunto en serio pero uff no se pero para de mucho poca ah poquito poquito TOC muy poquitita un chiquitin nada mas un chiquitin nada mas eo veni veni vamo chiquitin esta el jeque y la sobra que en top mira mira papa mira el truco caso este tiro te pre? no con el colo tienen que poder no no saben no no pero tiraselo el varon vas a poner arriba el varon entonces ellos no lo ven es un trucazo mejor no se si no se si si puede jugar me saca blue que pesado que pesado que sobra la apago y mañana hacemos todas las cosas o le tengo que descargar la vida por que? que necesito? necesito que descargues el vaso del antivirus que me haga toda esa movida y bueno que no descargas el tron no tiro el 9 no tiene el tron no chiquitin lo que te mande hoy si la del boomer y creo que nada mas pero te digo la puedo pagar ahora y mañana quiero que me instales ubuntu no hay tramo colo me puedo instales ubuntu no me ha remojado colo me instales ubuntu 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 colo instales ubuntu lo he instales ubuntu lo he instales ubuntu lo he instales ubuntu compro una no te ubuntu mi hermana instalarme todos los ubuntu por el cago juego ese por el cago juego ese si si dale rebota todo dale 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 inicia dale 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 inicia inicia no no el cip el cip el cip no le arre a mi le arre a la cump me quiero matar me lleve todo el team dale chete aaaaaaah me ha dado tu muñeche te puedo decir algo en vez de haber sacado ligandrist tendres que haber sacado morelo vamos a seco ahora siempre le digo roman jajajajajaja bueno voy a correr tengo tij y salgo en 20 si haces tiempo si haces tiempo salgo ¿Hace tiempo? Corre Iber ¿Hace tiempo? ¡Hace tiempo! ¡Hace tiempo! ¡Sale un 8! Mira, mira Chippy Dale, dale, dale Ahí está, ahí está Dale, dale Chippy, viene Chippy, Chippy era ahí el TP Que mierda fue Vení, me mandí Igual Ay Oh, pero pon, puedo llorar eso Che, me manda Uh, están todas ahí No, están en top Bueno ¿Viste? Mira No Chippy Chippy No quedé sin nada Tiene nada Un poquito más ¿Está el Varus ahora? Sí Sí, me ¿Quién era de Níbal? Mira que toque el culado ¿Qué? ¿Todo que el culado? ¿Qué era no? Sí No Sí, fue como... Te dije, bueno... Solo... Me tiré para... Para darme la razón a mí No había... No estaban todos, estaba el Varus solo, culiado Ah, el Varus tiene Dark Harvest Qué gordo Qué gordo Qué gordo Un tal Varus Un tal Varus Un tal Varus Sí, fue ese nombre Skype Que uno no me puso nunca ese nombre Lo digo De verdad estaba bueno ese Skype este, ¿no? Un aparato de vol, sí, sí Sí, sí, con toda la gorra turra Vos tenías una mitocondria Un momento, chulio Sí, el chip de la mitocondria Una foto Era la mitocondria del chip No, el cuadro del Jesús, el Pani El chip era la mitocondria del grupo No, 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 no Ando en ese chip Estaba acá del peito Ay, gordo choto Ando en la moda Mi tocondria del chip Chuy, no hay que pelear Uh, uh, me lo hice acá Vamos, culo Ahora sí Por las horas acá Ahora que estoy No pude engayar así de bien, man Hubo una partida que jugó bien, hijo de puta Ey, van dos ahí con Irelia que jugó bien ¿La anterior? No, la anterior, no La anterior a esa, sí Uh, culiao No, no, no Nadie, D.D. mandate Nadie D.D. mandate Nadie D.D. mandate Ay, yo me quiero mandar Evo, pero para mi lo vi de payaso, así que ten cuidado con lo que hay allí, porque este juego me dio la vida a mi No, tu vieja te dio la vida, el bolsito la razón para vivirla Si, por... No hace falta inviertos o honor de nuevo, yo no hace falta inviertos Neno no? Neno no, por Neno me afecta Cuando le dieron 6 kills al bar y yo había muerto 0S Llegaron o me iba al culo Evo le podrás comentar los honor de vuelta Si es re peor el tío Esto manso, si es re peor, no mata gente No se daño Tampoco le pega a los bichos a los jungles No le pega a los bichos a los jungles, viste hay gente que los azota con el palero Lo sacrifica nada más Bueno, yo me voy a ir a comer Algo Yo me voy a ir a comer Este te voy a comer de puta mierda Oh que rico este y esa, si Después sale 6 No se, después Sale QWord Ya Chao 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 Chao